Sabores Bolivianos Me encanta esta canción Chicos, oye, ponemos el ritmo de la mañana Le voy a dar calor a la mañana Le hace un frío, aquí atrás no saben el frío Tengo el horno, va bien acá Así que hoy yo voy a hacer algo que les va a gustar Yo sé que les va a gustar Así que, bueno, a Grisel yo sé que les va a gustar Porque comen bastante, me contaron por acá ¿Yo? Para esta receta internacional Exactamente, de origen árabe Árabe Ahí está, shaksuka Dos cebollas blancas Pimentón verde, cuatro tomates Dos dientes de ajo Cinco huevos 50 gramos de mantequilla Pan baguette, cebollita verde Una cucharilla de pulmino Una cucharilla de ají molido Una cucharilla de páprica Y aceite de oliva Bastantes ingredientes Sí Pareciera que son muchos Pero lo que pasa es que es una receta Muy práctica, muy fácil Entonces, todo se hace muy rápido Es una mezcla La palabra shaksuka significa una mezcla ¿Ya? Entonces, es básicamente eso Mezclar los ingredientes Tipo guiso, tipo ahogado Y los huevos van súper tiernos Bien, punto babé más o menos Cremoso Entonces, es algo muy rico Muy delicioso Bien, comencemos entonces a él ¿Cuál es el primer paso? El paso número uno es calentar nuestra sartén Con aceite de oliva Tenemos un aceite de oliva nuevo Para abrir el de Mario Que le regalaron A ver, ¿dónde está Mario? Preto aceite de oliva, Mario Para que lo abramos, lo estrenemos No lo quieres prestar Tengo, tengo Pero ese ya está abierto ese Ah, pero queríamos probar el de Chile Porque te regalaron Claro, queremos probarlo Lo mejor del producto nacional siempre Ahí está, que caliente el aceite Exactamente Aceite de oliva Un poquito de mantequilla Puede ser con sal o sin sal Ya depende de ustedes De la que van a usar La que tengan en su casa Igual No se midan con esto Porque le da el sabor Ok, mantequillita Aceite Ahí, perfecto Temos que has picado también Pequeñitos los dientes de ajo Un desayuno O sea, no tiene carbohidratos Lo que me voy a cuidar No voy a comer arroz tres días Entonces, esto es para vos Esto va a ser mi cuidado Entonces, hoy te voy a nombrar Mi degustadora Oficial Personal Ya ¿Qué es? ¿Qué se llama? Es chapsuca de huevo Huevo No sé, pero me gusta el huevo Ya voy El Bowen Venga, venga ¿Para qué te quedas, Chichi? Por hacerme bull Mira, hay dos cubiertos ¿Producción? ¿Quieres? Hay dos cubiertos Ok ¿Hay música de coronación o no? ¿Música de? De coronación Solo para mirar Yo te voy a coronar hoy día No, gracias a coronar El fin de semana ¿Sí? No, esta no Yo vine a mirar Porque me llamó la atención Parece una chorrellana de huevo ¿Cómo es? Esto se le pone al pancito Técnicamente En teoría En teoría Deberías de Este pollo, Alejandro Yo voy a probar tu receta Meter a la yema de huevo Ya Y con eso Ay, qué rico A ver Dale, Marieta Para que reviente así la yemita Claro Que salga Ay, qué rico Está dura esa yema así No Mira, ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está ¿Y así? Ahí, exactamente Este es un desayuno muy típico Vamos a decir Israel Porque significa Una mezcla de realidad La palabra está chica ¿La palabra está chica? ¿Había leído por ahí? ¿Verdad, Mario? Dale, dale, Mario Ahí voy Ahí voy Está muy integral ¿Como un huevo banchero? Ah, tiene un picanting Tiene un picanting Gracias, me voy a escapar Por acá el huevo Sun in the sky You know how I feel Se ve que Mario tiene ya la técnica ¿Sabes cómo te gusta él? Esto va a ser un desorden Esto va a ser Yo pensé que iba a comer algo Y me siento I'm good I'm good I'm feeling good ¡Qué es lo que me dice! Y lo probó bien encima Dos cucharas todavía Rápido porque... El saborcito, el picor ¿Qué es lo que le ha puesto aquí Esta cosa de colores? ¿Qué son? Eso es cimentón Pero la base es tomate y huevo Los que tienen tomate en su casa Y huevo ya pueden hacer Exactamente ¿Como una chorrellana? Es como un guisito Como un estofadito Pero con verduras y huevo Bueno, para variar un poco, ¿no? Bien Ahora sí, Sergio Bueno, chicos Ya tengo las verduras en la sartén Recién hemos incorporado el tomate Esto... Vamos a dejar que haga una salsa, ¿ya? Ok Ah, que se deshaga el tomate Que se deshaga el tomate Dele un fuego fuerte a full Ahí ¿No se va a quemar? No se va a quemar No, se deshace el mal Se deshace Vaya mezclando, obviamente Y si ven que le falta líquido Se lo aumentan Con un poco de agua Pueden ponerle caldo de verdura Caldo de pollo, de carne Pero igual el agua sirve ¿Ya? Bueno, mientras se van deshaciendo los tomates Hasta volverse una pastita deliciosa Vamos Bueno, Sergio Bueno, la gente te pide Lush Y te pide un montón de cosas ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cater? ¿Impedido? ¿El cater? ¿Estás en un restaurante? Por ejemplo En este momento Ya han despachado todos los almuerzos Así que si trabajas en oficinas Si trabajas en algún banco Y te querés cuidar Es la mejor opción Para que se cuide semanalmente Porque los almuerzos son bien equilibrados Bien distribuidos Así que no va a haber ningún tipo de pena Lo puedes comer todo Y además que tiene muy buena mano Sergio Así que se lo recomendamos De verdad Exactamente Lo bueno es que te escriban por redes Como Instagram A ver, por ejemplo ¿Vos qué almuerzo vas a ver? ¿Cómo haces? ¿Cuánto almuerzo vas a ver? ¿Cómo haces? Normalmente Llego a mi casa Y trato de equilibrar muchas verduras Pero toque asiático Digamos Ya Pero si estás sin tiempo Voy por ejemplo a hacer unos videitos con tofu Ya Exactamente Pero hay gente que no tiene tiempo ¿No? Hay gente que no puede Hay gente que no tiene tiempo Entonces para esa gente Ay verdad no tengo tiempo Tengo que quedarme acá Llamame entonces Llamame Ya Canela Entonces eso Canela por favor Pero aquí al otro estudio Ideal 24 Me vas a pasar Ya Bueno A ver Eso que se deshaga Tengo que ir picando otra cosa Yo te cuento La base del sabor de esa receta Son los condimentos que tenemos por acá Ya Tengo pimienta Pimentilla Pimienta negra Los árabes comen bastante condimento Así que Sí, oye A ver Yo sabía que la pimienta era así como De la India Por estos lados Y que luego Se empezó a cultivar el lado De Brasil Y de allá se extendió A la India Exactamente De ahí llegó Entonces tenemos pimienta Comino Paprika Bastante comino ¿Te gusta el picante o no? Sí, ¿no? Me encanta Me encanta Entonces le pongo Ponele A ver, ¿ahí? Ponele harto para que nadie manguee ¿Ahí? Ya no mucho Lo que no vamos a poder comer Ya Y un poquito ¡Ay! Un poquito de sal ¡Farquita! Seguimos Seguimos claramente Igual Chichi Esto si querés acompañarlo Por ejemplo Una tostada Lo podés hacer Digamos Si querés un pan pita Lo podés hacer O cualquier pan integral Si usás integral Mucho mejor ¿Si querés? Esto es almuerzo Tipo desayuno Exactamente Exactamente eso Para salir también De lo común No comer lo mismo siempre Usamos Hacemos esta receta Se irá con A ver Arroz blanco Yo creo que Nosotros los asiáticos Todos es con arroz blanco Ese es el pan ¿No? De usted Es nuestro Nuestro Face round Eso Es el negro Eso Ya va a venir Lupe igual ¿Ah? Lupe Ah vení Hoy el otro día Pasé por su local Bonito Lleno No entré Porque estaba mucha gente Está bien Está yendo bien Está yendo bien a Lupe Exacto Y esto Esperamos Se siga deshaciendo Esto Yo te digo Que ya casi está Yo creo que dos minutos más Ya podríamos Luego serían los huevos A la mezcla Y dejar que se cocine Con el vapor Con el calor De la sartén Ya no con fuego ¿Lo tapo o lo dejo? Puedes taparlo O dejarlo así Ok Bueno ya lo sabe Entonces está cocinando Con nosotros Termina de deshacerse Estos unos tres minutitos más Agrega los huevos encima Lo tapa si quiere o no Y listo Y come Caput Y a comer A manchar Con una tostada Con papita Con lo que sea Bien Muchísimas gracias Sergio Y la próxima Te esperamos Para que nos hagas Sushi Hagamos sushi ¿No? Sí A mí me encuentran En mi página de Instagram Estoy como si es risurita Ahí cerramos todo Igual candela si quieren Con el catering Gracias Sergio Sabores Bolivianos